Y ya se liberó el nuevo pase de batalla de Fortnite, temporada 2, capítulo 5 Si tienen la posibilidad de comprarlo, háganlo, vale solamente 950 pavos y así podrán habilitar todas las recompensas ahí obtenibles Que está de más decir que en este capítulo las recompensas vienen pero formidables y muy bacanes Así que acompáñenme a revisar todas las que podemos obtener en las 14 páginas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!